Si supieras cuánto te quiero De caricias ya de sufrir Si supieras cuánto te extraño Ya no pensarás en mí Si supieras que sin tus besos Ya no pudieras seguir Si supieras que sin tu amor Ya no pudieras vivir Yo, yo sin tu amor Yo no valgo nada Yo, yo sin tu amor Yo, yo no soy nada Yo, yo sin tu amor Yo, yo sin tu amor Yo, yo no soy nada Yo, yo sin tu amor Yo, yo sin tu amor Yo, yo sin tu amor